Con su permiso, Mesa Directiva. En consideración del punto de acuerdo que acaba de ser leído, coincido con la compañera Atenea Gómez de que no es la vía. Y también hace un comentario de que el Honorable Cabildo de Benito Juárez ya intervino la concesión de Inteligencia México, la cual ha incumplido en el tema de la recolecta de basura. No de hoy. Ya tiene meses que está fallando. Todo esto se ha intensificado con el tema de COVID, con el huracán Delta, Gamma y Z. También la vía no es un exhorto, un punto de acuerdo. También comentar que la Comisión de Asuntos Municipales está trabajando en una iniciativa del tema de concesiones. Para poder tener una causal de revocación, para conseguir la anulidad del contrato de la concesión. Ya hemos tenido debates. Esta iniciativa fue elaborada por un servidor, Alberto Batún, con mi amigo diputado Fernando Chávez y la diputada Paulita. Ya esperemos pronto darle seguimiento para tener una herramienta legal para poder, como se llama, darle anulidad a este contrato, que es en prejuicio de los benitejuarenses. Entonces, por lo tanto, me sumo al comentario de la deputada Atenea, que no es la vía. Y la vía es lo legal y espero que me apoyen para que esta iniciativa de concesiones pronto sea aprobada en dictamen. Buenas tardes.